¡Suscríbete! Buenas noches, señoras y señores. Como decía, hoy es sábado 14 de abril y vamos con la crónica del día. Ahora sí, empezamos con los titulares. Sí, me dicen que no tenemos las imágenes... Sí, me confirman que ya tenemos las imágenes. Dentro con el sumario. ¿Sí? No hay sumario. Nacional. Yo. Dini afirma que se enrolló con Marujita Díaz porque le recordaba a su abuela. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Lo pone aquí. Política nacional. ¿Política? ¿Qué es eso? Pues yo no lo he traído, ¿eh? ¿Y tú? No, no, yo soy cultura. ¿Y tú? Yo, necrológicas. Internacional. Si quieres te digo el tiempo. ¡Internacional! Cumbre histórica en Praga sobre medio ambiente y desarrollo. Vamos a conectar en directo con nuestra enviada especial allí, Paloma Olivares. Paloma, ¿cómo está la situación en este momento? Pero bueno, ¿cuándo coño conectáis conmigo? ¡Que me estoy pelando de frío! Paloma, estamos en directo. ¿Qué? ¿Que cómo está la situación en Praga? Ah, no, 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 no. Este es un pragueño que pasaba por aquí, que está buenísimo. ¿Quieres que le pregunte algo? Pregúntale, pregúntale la opinión del pueblo. Pregúntale si él cree que va a haber acuerdo entre las partes. ¿Que si estás de acuerdo en que te veamos las partes? Pregúntale, pregúntale la opinión de las partes. ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Fiesta! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Esto ha sido todo desde Praga, Alfredo! Paloma, ¿no tienes nada más que contarnos? Ah, bueno, sí, que vendo un Opel Corsa con pocos kilómetros, por si le interesa a alguien. ¿Por cuánto? Muchas gracias, Paloma. Hasta luego, adiós desde Praga, adiós. Adiós. Ah, oye, Alfredo, perdóname, que me he equivocado, que no estoy en Praga, que estoy en Moscú. Hasta luego, adiós desde Moscú. Hasta luego, Paloma. Nos ha informado desde Moscú nuestra enviada gilipollas. Nuestra enviada especial. Continuamos. Deportes. Gran triunfo de Montserrat Caballé. Cultura. Yo, yo. David Copperfield actuará hoy en España. El famoso pes tridigitador, pes, presterific, pesperitific, pres... El famoso pes pritificitador, pres-titi-frica-fatador, pes-pritifici-ra-fatador. El famoso mago ha llegado y España le ha causado gran revueldo. No, ha llegado a España y ha causado gran revuelo. Ha declarado que vino por las zorrillas de patatas. No, que vino por las tortillas. No, que el vino y las tortillas de patatas es lo que más le gusta. A su llegada al Museo de Cera le dio al director su pene flácido. Su pene plácito al ver su estatua. Su estatua. Su estatua, 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 su estatua. Su estatua. A la salida en rueda de prensa, Maz Finesto, Maz Nifes, Maz Nifes, Maz Fines, dijo... Que estrenará su número estelar en que hace de esa que parece tu tía. No, en que hace de desaparecer un tranvía. Claro, ya decía yo que a mi tía este no... Ante la asistenta y dos perras vizcas, ante la insistencia de los periodistas, aclaró que su esta es rancia y dura. No, no, que su estancia durará tres días y luego actuará en Bragas. Esto es el colmo. No, no, que actuará en Praga y en Estocolmo. Señores, esta no es la Leticia, no, esta es la Novi... No, Patricia, no, la Codicia no es... No, esta es la Noticia. Gracias. Gracias a ti, sobrino del director. Y ahora vamos con la previsión meteorológica. Silvia, ¿puedes decirnos qué tiempo va a hacer en las próximas horas? El tiempo. Mañana domingo hará calor, aunque puede ser que haga frío. Subirán las temperaturas, salvo que bajen, en cuyo caso lo más probable es que no suban. Los cielos permanecerán despejados, así que llévense el paraguas, porque lo más probable es que llueva. Esa lluvia será persistente, salvo que pare. Caerá hacia abajo y puede ser que moje. La mar permanecerá en calma, con fuerte marejadilla, sobre todo en Castilla, León y Extremadura. Así que mañana por la mañana, cuando se levanten, por favor, asómense a la ventana, me llaman y me lo cuentan, porque se ha escoñado el Meteosat y tenemos ciertas dudas con el tiempo que va a hacer. La frutería de mi padre ha patrocinado este espacio. Muy bien. ¡Di que sí! ¡A ver qué coño falta ahora! La lotería primitiva. Pues venga, di la lotería primitiva. En el sorteo de esta noche ha aparecido un único acertante de seis aciertos que cobrará la madre que le parió. De pesetas. Bueno, pues buenas noches y recuerden que las noticias... ¿Qué tal he quedado, Alfredo? ¿Parecía que estaba en Moscú? Paloma, que estamos en el aire. Ah, bueno, bueno, entonces me vuelvo a Moscú. Vuelvete a Moscú. Bueno, esto ha sido todo. Les dejamos con las imágenes de las noticias más importantes del día. ¡Sintonía! ¡Que esto ha sido todo! ¡Sintonía! ¡Sintonía!